En el caso del balneario de Valle María, no estamos en principio con mayores inconvenientes. La gente está pudiendo venir a disfrutar, como no estamos en época de playa, digamos, la playa no está habilitada, todo lo que es la zona de pesca y de camping está pudiendo ser, siendo visitado, está disfrutándose la parte del paseo de la vaca. Ahora, incluso en el brazo que trae el agua al balneario, digamos, tenemos la toma de agua dulce que trae el agua a Valle María y eso está hoy por hoy funcionando sin inconvenientes. Tenemos esa suerte, digamos, de que el canal este no se ha secado y no hay por ahora peligro de que suceda. Sí, en la zona de la playa, si ven imágenes van a ver que tenemos frente a la playa un banco de arena importante que ha sumado y, bueno, el panorama obviamente es incierto, no sabemos bien lo que viene por delante para la temporada. Ojalá mejore un poco el panorama, ¿no? Decía, sin mayores inconvenientes, pero mirando con preocupación lo que sucede, ya de por sí la imagen o la postal es totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado, sobre todo en la zona del balneario. Sí, así es, sobre todo en la zona de la playa, es donde está la bajante, o donde más se nota la bajante en el caso del balneario de Valle María, como te digo, en la zona de pesca o en la zona de camping, la gente está pudiendo acceder y practicando los deportes y demás, pero en la zona de la playa, que es la tradicional playada del balneario de Valle María, es donde más se nota, está la vista, el banco de arena. ¿Hay problema con socavones? Sabemos que esto es frecuente, ¿esto también sigue en buena atención? No, no, no es un problema para el caso del balneario de Valle María. Bien, bueno, mientras tanto siguen de cerca la actividad, esperan a que esto pueda llegar a modificarse, aunque como usted decía, es incierto el panorama. Sí, la verdad que obviamente es incierto, algunos pronósticos que se escuchan, es que como que hace fin de año quizás empiece a mejorar el panorama, bueno, ojalá que sea así por el beneficio de todas las comunidades que tenemos servicios y que prestamos servicios sobre la costa del río. ¿Hay gente viviendo en la zona riberenia? No, no, no. Es decir que tampoco sería un inconveniente. No, 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 en el caso de Valle María es el balneario solamente, lo que tenemos en nuestro ejido, digamos, así que no hay gente viviendo ahí. Los únicos visitantes que encontramos en el balneario son turistas y está con nosotros Matías, Rosarino él, que con su familia ha venido a disfrutar el fin de semana largo de varias localidades de por aquí cerca. Y bueno, aprovechó y pegó un estirón más para quedarse unos días por la zona. Y charlamos de lo sorprendido que estás porque ya conocías el lugar, de cómo está el río. Sí, impresiona lo bajo que está, la sensación que se cruza caminando y que se modificó totalmente el paisaje. La posibilidad de la playa ahora se vuelve medio inaccesible, tenés que irte hasta la mitad para poder matarte un poquito. Gracias.